Ok. Listo, ya está grabando entonces. Muy bien. En esta sesión vamos a hablar, vamos a comenzar a hablar acerca de algunas cuestiones relacionadas con las finanzas de nuestro plan de negocios. La mayoría de estos aspectos ustedes los van a poder detallar más apoyándose de otras clases como la clase de contabilidad. Yo les voy a hacer una presentación muy general y ustedes complementan, como les decía, con algunos otros elementos que han aprendido en algunas otras clases. Por ahí vamos a ver algunas cuestiones que podrían aplicar derivadas de estadística, sobre todo cuando hacen proyecciones a lo largo de sus ingresos o egresos a lo largo del tiempo, sobre todo para negocios que ya existen. En general, hablando de finanzas en los negocios, nosotros podemos encontrar tres elementos principales. Podemos encontrar reportes acerca del flujo de efectivo. Estos pueden ser estados de flujo de efectivo que se basan en datos del pasado. Normalmente, pues son para negocios que ya tienen un tiempo funcionando y revelan cómo ha sido el comportamiento en meses o en periodos previos. Y también pueden ser proyecciones de flujo de efectivo que están enfocadas a datos futuros. Es decir, son pronósticos que ustedes van realizando acerca de cómo va a fluir el efectivo dentro de su negocio. También tienen los estados de resultados. Los estados de resultados son muy parecidos a los reportes de flujo de efectivo, solo que incluyen ingresos y gastos no directos. En el flujo de efectivo se manejan gastos que se refieren específicamente a su producto. Mientras que en el estado de resultados se incluyen, además, gastos no directos. Ahorita vamos a checar algunos ejemplos acerca de gastos que no son directos. Y también, pues, tienen los balances. Entonces, aquí hay un ejemplo de una proyección de flujos de efectivo. Bueno, tenemos las dos partes. Tienes tus ingresos y tienes tus egresos. En la parte de ingresos, pues, vas a indicar cuánto tienes proyectado o cuánto tienes pronosticado ganar de cada uno de tus productos o de cada uno de tus productos a lo largo del tiempo. Aquí estamos tomando periodos mensuales y estamos generando proyecciones con espacios hacia un año. Pero dependiendo del negocio y de la empresa, tú puedes tener periodos que sean mensuales, puedes estar manejando periodos anuales, puedes hacerlo de forma trimestral o incluso tú podrías hacerlo de forma quincenal. Los, los, la duración de cada periodo, pues, la van a indicar ustedes mismos dependiendo del tipo de negocio al que estén enfocados. En la parte de ingresos, pues, tratas de contemplar todos los egresos que vas a tomar para la fabricación y comercialización de tu producto. Puede que tengas que contratar algunos servicios externos, pagar renta de algún local o de algunos servicios, cuestiones de papelería, salarios, costos de tu materia prima, algunos costos de suministro, etc. Y vas a realizar una suma, entonces toda esta parte creo que ya la pueden traer arrastrando como de contabilidad. Sumas tus ingresos, sumas tus egresos y obtienes un saldo, que sería la diferencia entre tus ingresos y egresos. Por cada periodo vas a tener un saldo inicial y un saldo final. El saldo inicial de un periodo es igual al saldo final o al cierre del periodo anterior. Y el cierre de un periodo es igual al saldo que tenías inicialmente más el saldo que se generó en ese mes a partir de los ingresos y egresos. Creo que hasta aquí pues todo está como sencillo, ¿no? Ustedes van a utilizar sus técnicas estadísticas para proyectar en caso de que el negocio sea nuevo. Y si es un negocio que ya existe, pueden hacer los dos. Pueden hacerlo basado en meses anteriores. Y hacer un reporte acerca de las proyecciones que tienen para los próximos meses. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos, hasta este momento? No, profe, ninguna. No, no, profe. Va. En el estado de resultados, como les comentaba, es muy similar al flujo de ingresos, perdón, al flujo de efectivo, solo que van a integrar algunos elementos no directos. En este caso, pues yo tengo mis ingresos de productos y servicios que brindo, pero además a mi negocio le entran ingresos de otros rubros. En este caso, yo tengo ciertas inversiones o ciertos intereses que se van generando. Por aquí, si ustedes tienen una cuenta bancaria, dependiendo del tipo de cuenta bancaria, puede que les genere intereses. Entonces, ese es un ingreso hacia su negocio. No es un ingreso directo porque no lo estoy obteniendo por vender mi producto o mi servicio. Pueden tener interés inmobiliario, intereses de préstamos al cliente. En este caso, posiblemente un cliente te diga, ¿sabes qué? Te voy a comprar, no sé, 5,000 productos, pero te los pago dentro de tres meses. Entonces, a partir de esto, ustedes pueden determinar o llegar a una negociación en la que el cliente, pues sí, quizás te pague dentro de tres meses, pero te va a estar generando cierto interés. Esto ya depende de la negociación a la que ustedes puedan llegar con sus clientes. No sé, se me ocurre que quizás también puedan tener ciertos ingresos por acciones dentro de su empresa. Y bueno, pues todo esto finalmente suma para sus ingresos dentro del negocio. Y son, como les decía, son ingresos, pues no directos. No vienen directo de la comercialización de su producto o sus servicios. También pueden contemplar partidas no monetarias, como la depreciación de bienes, algunas donaciones que reciban, o algunas pérdidas en inversiones. Aquí ustedes, pues, habrán de clasificar, contemplar diferentes partidas. De todo esto dependiendo del negocio que tengan. Inicialmente, aquí con el reporte de proyección de flujo, en este caso, pues teníamos un total de ingresos por 16 mil dólares y egresos por 17 mil, lo que aparentemente podría indicar que no es un negocio sustentable o que no me está generando ingresos durante este periodo. Sin embargo, al revisar el estado de resultados, yo estoy obteniendo ingresos por 19 mil dólares y egresos por 16 mil dólares. Ya se está generando una ganancia de más o menos 3 mil dólares. Esto, pues, ya me va a dar el resultado positivo para con el negocio. ¿Dudas, chicos? No, profeo. ¿No? Ok. Ahora, cuando ustedes tienen un nuevo negocio, realizar proyecciones va a ser complicado. Entonces, lo que tienen que considerar son los siguientes elementos. De entrada, una línea de tiempo, como lo que veíamos, para establecer los periodos sobre los cuales vamos a realizar nuestras proyecciones. Pueden ser a un año, a tres meses. En realidad, aquí va a depender tanto de la técnica que utilicen para proyectar como de la confiabilidad que esta misma técnica les pueda brindar. Y de cómo manejen sus periodos, de la duración de cada periodo. Tienen que contemplar los gastos fijos y variables. Esos ya los conocen. Ya saben cuánto van a estar gastando dentro de su negocio. Ahora, para los ingresos, yo no tengo certeza de cuánto voy a estar vendiendo. Lo que pueden hacer es considerar a su competencia, pero considérenla de una forma real, chicos. No tomen solo a una empresa, tomen a varias. Tomen una gama completa de empresas. Comprendan realmente lo que está sucediendo con ellas. Y sobre todo, cómo empezaron estas empresas financieramente o cómo están iniciando otras empresas similares en la actualidad. Aquí un ejemplo claro es que si, por ejemplo, yo voy a crear un negocio que se enfoca a crear una nueva red social tipo Facebook, yo no me puedo comparar directamente con Facebook o no puedo esperar que mis ingresos sean idénticos a los de Facebook, porque Facebook es una empresa muy grande que ya tiene experiencia en su ramo. Y no voy a empezar a trabajar con las mismas dimensiones. Entonces, por eso es que a mí me conviene trabajar toda una gama de empresas que se dediquen a redes sociales y estar viendo cómo están iniciando. Solo que este aspecto, pues, tiene la complejidad de que la mayoría de estas empresas, pues, son empresas privadas y no tienen los datos públicos. Entonces, pues, tengo que revisar cómo puedo yo llegar a esos datos públicos. Podría ser trabajando con ellos, si es que las empresas me aceptan como tal. Tienen que estudiar cómo es el ambiente o el área de servicio en la que está enfocada el negocio. Está creciendo, está decreciendo, quizás está creciendo, pero no de una forma tan acelerada como en un principio. En fin, por ejemplo, el comercio o la comercialización de gel antibacterial. Actualmente, ya no sé, ya la tasa de crecimiento del mercado del gel antibacterial ya no es tan alta como era en marzo, en abril o en mayo de este mismo año. Ni tampoco es tan lenta como era antes de enero de este año. Entonces, tienen que estudiar todo este tipo de aspectos, todo el ambiente en el cual se va a desarrollar su negocio para ver cómo se está vendiendo. Quizás para los chicos de la venta de cerveza, pues, ver cómo está creciendo el comercio de cerveza. Ver si ha aumentado o ha disminuido, cómo lo ha hecho. Y otro de los aspectos, pues, consiste en crear un perfil del cliente correcto. Estimar el porcentaje de todo este mercado que podemos obtener realmente. En cuestiones, por ejemplo, si hablamos de una empresa que se dedica a una nueva red social, sabemos que el mercado objetivo es tan grande como el mercado que tiene Facebook. Pero, ¿qué tan grande es el porcentaje que puedo obtener inicialmente? Sin duda, pues, no va a ser tan grande como el que Facebook tiene en este momento. No va a ser tan grande como el que LinkedIn tiene actualmente. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, pues, son las que tenemos que considerar. Básicamente, si ustedes conocen el área en la que están incursionando sus productos o servicios, pues, es lo que les va a dar todas las pautas para poder hacer proyecciones de forma confiable. Si ustedes están trabajando para negocios aquí en México o productos que se van a comercializar aquí en México, sin duda ustedes pueden consultar las páginas del INEGI, en donde ustedes pueden obtener datos estadísticos acerca de ciertas características de la población, ciertos segmentos, incluso ver cómo están gastando o cómo ha sido el crecimiento de cierto sector de la población. Si están comercializando para algún otro país, pues, van a existir empresas, perdón, instituciones gubernamentales que puedan medir estos aspectos, como el equivalente del INEGI, pero para otros países. En este caso, para Estados Unidos, si ustedes van a comercializar a Estados Unidos, pueden revisar census.gov, que es la institución encargada o equivalente al INEGI de aquí de México. Hasta aquí, chicos, ¿dudas? No, profe. Ok. No, profe. Ustedes el semestre pasado llevaron una materia que era estadística. ¿Recuerdan? Sí, profesor. Entonces, las proyecciones las van a realizar utilizando estadística. Pueden utilizar distintas herramientas. audífonos. Entre estas herramientas que ustedes revisaron, ¿recuerdan cuál era, qué herramientas de pronósticos tenían, o qué herramientas de pronósticos les impartieron el, durante sus clases de estadística? Sí, pasaron estadística, ¿no, chicos? ¿Puede repetir la pregunta, profesor, por favor? Sí. ¿Qué herramientas para pronosticar revisaron en sus clases de estadística? Podría ser como, había un diagrama de puntos de dispersión, el diagrama de dispersión. Ok. ¿Cómo utilizaban el diagrama de dispersión? Pues, ibas poniendo varios puntos dependiendo de, por ejemplo, las personas que gustaran de cierto producto, y si eran más de una, por ejemplo, podías poner varios productos, y cuántas personas gustaban de uno, y ese era el número de puntos que ponías en la gráfica. Ok, ese es como un diagrama de frecuencias, más o menos. Sí, más o menos. O para pronosticar, ¿qué, profe? Por ejemplo, para pronosticar el crecimiento de su negocio. Podría ser la gráfica, bueno, el diagrama de barras, ese podríamos medirlo mes tras mes. Ok. ¿Qué más? Porque, bueno, así sería más fácil, por ejemplo, el de dispersión que comentó mi compañera, debido a que, pues, por ejemplo, vamos a ir graficando, pero, no sé, a lo mejor por semanas, ¿no? Y es más fácil analizar ese tipo de gráfico. Ok. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otros elementos recuerdan que vieron? No sé si también es de lo correcto, pero también lo de la regresión lineal. Ok. Me late. ¿Cómo hacían la regresión lineal o qué hacían para hacer regresión lineal? Bueno, en la regresión lineal, espero que pueda dibujar aquí un poquito. se ve muy delgadita. color de línea. ¿Qué más? No. Oye, ahora está muy grande Bueno, con la regresión lineal, lo que ustedes hacían era establecer, por ejemplo, si estas son las ventas de su producto La gráfica azul, imaginemos que vendemos audífonos y que estas son las ventas que hemos tenido acerca de nuestros audífonos Con una línea de regresión, o con técnicas de regresión, pues ustedes pueden estimar Cómo es más o menos la tendencia para poder proyectar periodos siguientes El problema de las líneas de regresión es que ningún punto, ni uno solo, se ajustan en realidad a la línea Si ustedes se dan cuenta aquí en esta parte que estoy dibujando Pues, si obtengo una estimación, pero el 90% de los puntos tienen un margen de error Entonces, pues sí, definitivamente ustedes pueden estimar a partir de la línea de regresión El problema es que todas sus estimaciones, pues van a tener cierto margen de error Sobre todo que, como es una línea No van a poder detectar periodos en los cuales tengan más ventas Existen técnicas estadísticas que posiblemente no revisaron Son técnicas un poquito más avanzadas En las cuales ustedes, todos estos datos de la venta de su producto a lo largo del tiempo Las pueden dividir como en periodos Y revisar el comportamiento de cada periodo Por ejemplo, aquí en esta gráfica yo puedo observar Que hay ciertos picos Si apunto más a cada pico Yo puedo observar que, por ejemplo, aquí hay un pico El siguiente pico O el pico anterior Lo estoy jalando Del 23 al 29 de diciembre Igual, alrededor del 24 de diciembre El otro pico Lo estoy generando Lo estoy obteniendo también alrededor del 24 de diciembre Aquí hay otro pico Aquí hay otro pico también alrededor del 24 de diciembre Entonces, si se dan cuenta Cada 24 de diciembre Hay ventas más altas de mi producto Entonces, a través de técnicas estadísticas Yo puedo detectar estos ciclos En donde yo cada cierto tiempo Tengo un incremento o un decremento en mis ventas Estas técnicas estadísticas lo que van a hacer Es Implícitamente Dividir Todos los Osh 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 Lo que van a hacer es Dividir Toda mi serie de tiempo En periodos En este caso Mi serie de tiempo se divide en periodos anuales Porque todo está ocurriendo cada diciembre Pero dependiendo del producto que ustedes estén vendiendo La periodicidad puede variar Y puede ser que cada tres meses ustedes tengan un pico O que cada seis meses tengan un decremento En sus productos La técnica estadística se las va a ir Se las va a ir dando de forma complementaria Perdón, de forma automática Este tipo de técnicas son técnicas de pronósticos Ustedes las pueden encontrar como series de tiempo Y se basan en Básicamente en aspectos como varianza Media Y desviación estándar Entonces son elementos básicos que ustedes ya conocen Solo hay que cambiar un poquito el switch Respecto a cómo se utilizan ¿Ustedes recuerdan por ahí un concepto que se llama correlación? ¿De qué habla la correlación? Si no mal recuerdo era ¿Qué tan relacionados están los datos que se presentaban en la...? Bueno, si no esté mal Por ejemplo, en este caso en la regresión ideal Los puntos, qué tanto se relacionaban entre sí Qué tan cerca estaban Y qué tan dispersos estaban Ok Aquí hay dos aspectos La correlación Como tal, así solita Significa que tan relacionados están dos variables ¿Va? Tú podrías, por ejemplo, tener la temperatura del ambiente Contra la cantidad de gente que utiliza suéter ¿Va? Entonces aquí tienes dos variables Una es la temperatura del ambiente Y la otra variable es La gente que utiliza La cantidad de gente que utiliza suéter Y puedes observar que Mientras que la temperatura es baja Entre más baja sea la temperatura Más gente va a usar suéter Entonces aquí La temperatura y la cantidad de gente que usan suéter Está fuertemente relacionada Eso es tu correlación Mide dos variables En este caso Como en el ejemplo que yo les estoy mostrando Tú tienes una sola variable Que son tus ventas Las ventas de un producto Al tener una sola variable No puedes calcular correlación Porque solo estás tomando en cuenta una variable Y para correlación necesitas dos Pero aquí viene a relucir un concepto distinto Que se llama autocorrelación La autocorrelación Significa Significa ¿Qué tan relacionada está una variable En distintos momentos? Ajá Es decir ¿Qué tan relacionado está Por ejemplo Este punto El rojo ¿Qué tan relacionado está Este punto Con los doce meses siguientes O los doce meses anteriores? Como en cierto periodo de tiempo El periodo siguiente Con el anterior ¿Qué tan relacionado está Un periodo Con otros? Por eso es autocorrelación Mides la relación que existe Entre un periodo O más Y a partir de estas relaciones Tú vas a detectar Periodicidad En el comportamiento De tus datos Y ello te va a permitir Pronosticar mejor Un modelo Para este Por ejemplo Para esta Esta serie de datos Un modelo Típico Que vas a obtener Lo primero que obtendrías Sería que Para obtener La cantidad De ventas De un periodo Que todavía no tienes Por ejemplo Aquí llega hasta octubre Por ejemplo Para estimar Noviembre Tú lo que tienes que hacer Es Tomar Noviembre Del año Anterior Más Cierta cantidad ¿Va? Entonces tomas La cantidad De doce periodos Anteriores Más Una cantidad Específica Esa cantidad Específica Viene Determinada Por tu línea De regresión ¿Va? Entonces así Tú puedes saber Que Para diciembre Tú vas a obtener Un pico Ya no lo ajustas A tu línea De regresión Vas a obtener Un pico Porque doce periodos Antes Obtuviste un pico Y antes De esos doce periodos También había un pico Y antes También había un pico Y antes También había un pico Se repite todo De forma cíclica ¿Va? Entonces Este tipo De técnicas Estadísticas Les van a ayudar A ustedes A generar Mejores Pronósticos No sé Si a lo largo De su carrera Ustedes vayan A ver más materias Relacionadas Con estadística Y puedan Estimar O vean Algún tema Para estimación A corto plazo O a largo O a largo plazo Pero sin duda Ustedes pueden Buscar Información Acerca de esto Este tipo De pronósticos Son Este Ustedes lo pueden Encontrar Como series De tiempo Y Como les decía Es una parte De estadística Pero es como Estadística Más Más avanzada ¿Va? Simplemente Toma No es que sea Complicado Hacerlo Sino que Toma en cuenta Algunos Aspectos Pues Diferentes A los A los Convencionales ¿Va? O a los que Toma la estadística Inferencial O descriptiva Ustedes en sus Clases Anteriores Pues vieron más Estadística Inferencial Y descriptiva Que Del área De pronósticos ¿Va? Pero sin duda Pues ustedes Pueden lograr Hacer Presupuestos Muy buenos Tomando Estas Estas Teorías No se los cuento Para que lo hagan Ahorita Se los cuento Para que sepan Que Que esto Existe Y que se puede Hacer Y que En un momento Dado Pues Quizás Lo Lo implementen ¿Va? O puedan Buscar a alguien Que pueda Implementárselos ¿Preguntas Chicos? Ahora Para este tipo De técnicas Pues sí Es Es necesario Que ya Exista La empresa Porque Utiliza Información De periodos Anteriores Y si Mis proyecciones No están Bien establecidas Pues mis Pronósticos Van a tener Un margen De error Mucho mayor ¿Va? Normalmente Este tipo De técnicas Requieren Al menos Veinte Periodos Anteriores Entonces Entonces Igual Y a partir De que Su negocio Empiece A funcionar A partir De los Dos O tres Años Ya Pueden Ustedes Realizar Pronósticos Utilizando Estas técnicas Con su Información Real Entonces Mientras Pues pueden Capacitarse Durante dos Años Respecto A cómo Ir Haciendo Este tipo De Pronósticos ¿Va? Sí, profe Ok Eh Ahora Existe también Un concepto Importante Que ustedes Tendrían que Revisar Dentro De su Negocio Que es La economía De unidad O economía De una Transacción Consiste En saber Cuánto Estoy Gastando Y cuánto Estoy Ganando En la Comercialización De una Sola Unidad De mi Producto Pero aquí Tengo que Contemplar Los aspectos Desde su Producción Hasta Que el Producto Llega A las Manos Del Cliente Y voy A Contemplar Entre Otras Cosas Los costos De Comercialización Propiamente Dichos Costos De Producción Los ingresos Que me está Generando Para llevar A casa O para Llegar Al negocio Como Utilidades Pagos A socios Y este Y este Análisis Me va A servir Para ver De forma Muy detallada Qué elementos Necesito Mejorar Para poder Obtener Mejores Resultados En este Caso Todo lo Se Refiere A Costos Son Elementos Que yo Debo Tratar De Minimizar Y lo Que se Refiere Ingresos Pues son Elementos Que tengo Que tratar De Maximizar Algunas De las Técnicas Para mejorar En general Todo nuestro Negocio Pues está En el Escalado Del negocio Hacer Nuestro Negocio Más Grande Si tú Vendes Por ejemplo Playeras Y tú Las Estampas Entonces Te va A salir Más Barato Estampar Mil Playeras Que Estampar Cien Que tus Costos En materia Prima Se Reduzcan También Puedes Mejorar El Valor Del Tiempo De Vida De Tus Clientes Recuerden Que este Valor De Tiempo De Vida Pues Consiste En Cuánto Me Está Dando Un Cliente Lo Trato De Max Maximizar Entre Más Dinero Deje Un Solo Cliente Mejor La Reducción De Costos Como Les Decía Obten 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 Muchas Vez El Punto Recuerda Terima Que se Puede Echar A Perder Después De Cierto Tiempo Y En Este Caso Pues No Te Conviene Con Las Opciones Para Para Procesarlo A Largo Plazo Pero Hay Muchos Productos Con Los Que No Tienes Este Problema Entonces Podrías Aplicar Una Reducción De Costos En Ese Aspecto En Otros Casos Puede Ser Una Menor Personalización Por Por Ejemplo Imagínense Que Al Equipo Que Vende Lápices Cierta Escuela Le Dice Sabes Que Te Voy A Comprar Diez Mil Lápices Pero Quiero Que En El Estampado De Los Lápices Venga El Escudo De Mi Escuela Esto Es Una Personalización Y Quizás Ustedes Para Ganar Al Cliente Le Personalicen El Producto Aquí La Situación Es Que Si Tienen Que Analizar Si Ese Tipo De Personalizaciones Les Conviene O No Porque En General La Personalización De A Largo Plazo Entonces Pues Por eso Es Arla Tan Sea Posible Otro De Aspectos Es Aumentar La Actividad Y Un Último Aspecto O Una Última Técnica Que Pueden Utilizar Para Mejorar Su Negocio Consiste En La Automatización De Procesos La Automatización De Procesos Es Una De Las Tecnas No Siempre Mejores Rendimientos Les Van A Dar Porque Con Una Automatización De Procesos Tú Puedes Lograr Que Con Menos Recurso Produzcas Lo Que De Te Germán Deb lift To Feliz νt Tres Auto Gracias. 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 Y yo pensé que era mi internet. Ya. No, creo que ahorita pues el que falló fui yo, fue el mío. Pero no sé, ¿recuerdan en qué parte me quedé? Prueba para ver qué tanta atención estaban poniendo, chicos. Yo alcancé a escuchar bien, bien, el punto que seguía de, ah, no, el de la vida del consumidor, alargar la vida del consumidor, algo así. Ok. La de LTV. Para mejorar el negocio, ¿correcto? Sí. Ok. Por ahí, cuando sucedan cosas así de repente, digo, finalmente, pues yo como estoy hablando, no veo que se me corta la conexión. Sin embargo, si ustedes lo notan, por ahí sí le pueden comentar al jefe de grupo para que me mande un whats o algo por el estilo. Digo, la verdad, cuando estoy dando clase, pues también no atiendo mucho el whats. Pero este, para, sobre todo para comentarme y pues que no nos sigamos de largo, que no estén ustedes como esperando y que yo no esté así como hablando, pensando que se está grabando todo, ¿va? ¿Sigo ahí, chicos? Sí, sí se escucha, maestra. Sí, profe. Ok, ok. Ya me quedé ciscado. Bueno, les comentaba que existen diferentes técnicas para, ay, no sé si se está grabando, sí, sí se está grabando. Diferentes técnicas para poder mejorar el negocio. Entre estas técnicas está el escalar el negocio, es decir, hacerlo más grande. Al hacerlo más grande, pues en muchas ocasiones mis operaciones pueden reducir costos. Les ponía yo el ejemplo de las playeras. Si tú te dedicas a vender playeras estampadas, te sale más económico el vender, perdón, el estampar mil playeras que estampar cien. Entonces, si tienen la oportunidad de escalar el negocio, pues háganlo, ¿va? El otro aspecto era mejorar el valor del tiempo de vida de un cliente. Si recuerdan, este aspecto se enfocaba a hacer que un cliente gaste más contigo a lo largo del tiempo durante el que es tu cliente. A extender ese tiempo, ¿va? Si tienes un cliente que te va a comprar durante 10 años, haz que te compre durante 20. Para que un cliente en general gaste más en ti. Otro aspecto era la reducción de costos. Muchas veces tú puedes reducir costos al comprar materia prima. No es lo mismo que tú compres materia prima para tus 100 playeras a que lo compres para 1000. Si estás en posibilidades de hacerlo, trata de hacerlo. No aplica para todos los productos, porque hay productos en los cuales en ocasiones tu materia prima se te puede echar a perder. Entonces, pues por ahí tendrías que buscar algún otro elemento para reducir costos. Y cortar cabezas o correr a tu personal definitivamente no es una opción para reducir costos. Otro aspecto que puedes mejorar es la personalización de productos. Aquí les mencionaba que, por ejemplo, el equipo que vende lápices podría conseguir un negocio o llegar a un acuerdo con alguna escuela que les dijera, por ejemplo, este. Vas a, vas a, vas a, te compro 10 mil lápices, pero a cada lápiz quiero que le estampes el escudo de la escuela. Entonces, en este caso, ustedes pueden obtener un buen negocio, pero en general, a largo plazo, este tipo de personalizaciones en el producto pueden producir más costos. Entonces, pues sí es importante como, como checar que se minimicen las personalizaciones de sus productos. Otra de las cuestiones con las que pueden mejorar es creando un aumento de su productividad. Y una de las técnicas que mejor funcionan es la automatización de procesos. Muchas veces el, 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 el costo no necesariamente es económico, a veces es en tiempo, pero al ser la técnica más cara, es una técnica que sin duda funciona y que le va a pegar a otras, a otras técnicas. Por ejemplo, si tú tienes procesos automatizados, con esto tú le puedes, tú puedes aumentar tu productividad. Porque con lo mismo haces más, ya sea que produzcas más, ya sea que produzcas más productos con cierto, con la misma cantidad de recursos, o bien en menos tiempo. Esto va a hacer que tengas una reducción de costos y que puedas escalar tu negocio fácilmente. Entonces, como les decía, la automatización de procesos es una herramienta muy buena para que tú puedas mejorar tu negocio. Sin duda, creo que es la que les recomiendo más, solo que aquí pues sí hay que hacer una inversión económica y de tiempo un poco más alta que en las opciones anteriores. Pero con una, con la misma, con la misma automatización le pego a varios aspectos que, que ya había mencionado como la productividad y la escala del, del negocio. ¿Dudas, chicos? No, profe. No, ok. Entonces, pensando que su negocio ya existe, ¿qué técnicas podrían utilizar para implementar o para mejorar su negocio? Imagínense que ya tienen cinco años en el mercado, este, visualícense, imaginen cuánto están vendiendo, con quienes tienen negocios o acuerdos. ¿Qué técnicas podrían utilizar para mejorar su negocio y cómo la utilizarían para su producto en específico? Bueno, yo creo que, bueno, en mi caso, si yo ya tuviera un negocio, creo que sería la automatización para, bueno, desde mi punto de vista, siento que me beneficiaría porque así produciría más, más dentro de mi negocio y, bueno, también dependiendo de, de qué tanta es la demanda del producto que venda. Entonces, por ejemplo, si es muy demandado puede que la automatización me, me beneficia, me sirva. Recuérdame, ¿qué vendes, Elian, en tu equipo? La ropa. Ok, la ropa. En particular, pues vamos a pensar que ya están vendiendo ropa, ya tienen cinco años en el mercado, ya tienen a sus clientes. ¿Cómo mejorarías, cómo automatizarías procesos dentro de tu negocio? Pues, podría ser como en la elaboración de las prendas, o sea, de los textiles, el, más que nada, la, ajá, la elaboración y la, y la distribución de los, de las prendas. O sea, que no haya como que atrasos en, de que pues llegan las prendas, con atrasos que llegan a tiempo y así como, como entran, pues, van, van saliendo. Ok. En específico, para tu negocio, yo me imagino que ya tenemos, no sé, los voy a contextualizar un poquito en cómo, cómo pienso que podría ser el negocio y cómo podríamos mejorar, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que el negocio ya tiene cinco años trabajando, ya genera buenos ingresos, ya tengo clientes, tengo una página web a través de la cual vendo mucho. Y, entonces, uno de los procesos que me gustaría automatizar, pues, es precisamente el proceso de la logística para la entrega. Entonces, yo lo que puedo hacer es que cuando un cliente ya me está confirmando el pedido y ya se hizo el pago, en automático se genere una línea de rastreo con mi proveedor, por ejemplo, no sé, este, con FedEx, y que FedEx sepa que ya tiene que pasar a recoger el producto para que se envíe, ¿verdad? Todo en automático, ya la gente no hizo nada, ya no hubo un vendedor o un personal que estuvo viendo todos estos elementos, que ya el cliente hubiera pagado, que hubiera producto, cosas así. Simplemente ya solo hay alguien que se encarga de empaquetar lo que voy a enviar, pasa FedEx, se lo lleva y entrega, ¿verdad? Sin que nadie haga nada, solo la parte física que es el embalaje del producto, para que esté a disposición de FedEx. ¿Va? O no sé, igual y yo digo, ¿sabes qué? FedEx no va a pasar a recoger el producto porque me sale más caro, entonces para ahorrarme el costo, yo lo voy a ir a dejar a la oficina de FedEx. Entonces, en automático, que se genere la línea de rastreo para que se imprima la orden, y yo lo lleve a FedEx y en automático ya lo se haga el envío, que ya no tengan que estar pesando, que ya no tengan que estar generando IDs de rastreo, no sé, ya todo eso está automatizado y se genera. Y entonces, yo automaticé mi proceso, ya me permitió responder más rápido al cliente, porque su envío está saliendo más rápido. ¿Va? Eso es lo que yo pensaría bajo el contexto que les plantee. ¿Otro equipo? ¿O empiezo a escogerlos así como los veo? Mejor escójalos, profe. Va, el equipo de harina. ¿Quién vende harina? Ea, no hay nadie vendiendo harina. Este... Comercio electrónico... Atendance. ¿No hay nadie que venda harina? De casualidad, ¿alguien sabe? En el grupo de harinas es en donde estaba Rubén, si no mal recuerdo. Y ese era el equipo uno. Entonces, no está Alejandra, no está Itzayani, no está Daira, no está Leonardo, no está Rubén, ni está Libna. Ok, no está Alejandra, Daira... No está Libna, no está Itzayani, ni Jacqueline. Es Jacqueline Leonardo. Es Jacqueline Leonardo. Ok, muy bien. Duda de Daniela Arroyo, Carla Mirada, Nitzia, Pamela, Carla Hernández y Karen. Recuérdenme, chicos, ¿qué venden ustedes? La banda. Ah, ok, ok, ok. Productos de la banda. Este... Muy bien, imagínense en cinco años cómo estaría funcionando su negocio. Denos un contexto. Está como pasmado, profe. Se está atrapando mucho otra vez. Ok, a ver, denme un segundo. Listo, ¿me escucho mejor? Sí, profe. Va, desviro mi cámara igual para que sea un poquito más fácil. Entonces, chicos de la banda, denos un contexto de su empresa en cinco años y cuenten qué mejorarían o cómo, qué técnica usarían para mejorar su empresa. Yo creo... Ah, bueno, tú. Bueno, algo que les decía yo siempre a los niños es que no solo nos tenemos que quedar con los productos que tenemos, sino que sacar más para que los... Bueno, los clientes no se aburran de solo estar viendo los mismos. Ok, estar innovando en cuanto a tu catálogo de productos. Ajá. Ok, entonces estarías escalando tu negocio, ¿verdad? Haciéndolo más grande. Eso significa escalar. Sí. Ok, muy bien. Bueno, esa sería como una. Ni se iba a decir otra. Este, bueno, yo también iba a decir el escalonado, profe, pero yo me iba a ir más por la parte en que nosotros pudiéramos producir ahora el empaquetado, la forma en que vamos a mandar nuestros productos. Ya no mandarlo a hacer o algo así, sino que nosotros pudiéramos producirlo. Ok. Ok. También podría ser como la... No, perdón, usted, dale. No, 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 dime, dime. Ah, este, también podría ser una forma como de, en un futuro, a lo mejor ya ser una marca conocida nacionalmente por nuestros productos, como dice mi compañera Carla, por la variación de productos que lleguemos a tener en la presentación, en la distribución, como dice Nitzia. Y a lo mejor, este, por ser un poco más innovadores en ese aspecto y tener como referencias que nos conozcan por la calidad de nuestros productos también podría ser. Ok, sí, sin duda, sin duda, tendrían un crecimiento en el mercado a nivel de sus operaciones, seguirían utilizando un escalado. ¿Va? Sí, sí, está bien. Ok. Sí, profesor. Va. Andrea, Zitlali, Alejandra, Samantha y Estefanía. Contextualícenos en su negocio a cinco años, dentro de cinco años, y cuéntenos qué técnica utilizarían para mejorar su negocio. Bueno, sería igual como lo comentó el equipo de la lavanda, en nuestro caso sería, pues, seguir innovando, este, lo que son los lápices, o irnos al mercado. Bueno, en este caso, nosotras nos enfocamos nada más en los lápices. También podríamos en el futuro, este, irnos enfocando a más material escolar, ir innovando, y al igual, este, podría ser que escuchemos al consumidor cuáles son sus necesidades conforme van avanzando los años, y, bueno, perdón, e ir mejorando, este, cada vez más el producto. Ok, ok, ok. ¿Va? Sí, profesor. Seguimos con técnicas como de escalado de tu negocio. Sí. Ok. ¿Algún otro integrante del equipo tiene alguna otra idea? Pues, prácticamente, bueno, de los lápices. Ajá. Ah, ok. Yo creo, se me ocurrió lo mismo que a Andy. O sea, primero, como darnos a conocer bien, o intentar darnos a conocer bien, como, pues, cómo son los lápices, cómo funcionan, todo eso, como los beneficios que trae. Y ya, una vez que, pues, tengamos como ciertos clientes ya un tanto seguros y así, pues, ya podríamos como igual implementar nuevos productos, y para que igual se den a conocer, podríamos, este, no sé, dentro del empaque, en una nueva versión, poner un nuevo producto. Por ejemplo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no se me ocurre algo ahorita, este, material escolar, pero como de que venga el lápiz y a un lado como de regalo para que lo vayan como conociendo el nuevo producto o algo así. Y ya después, pues, ya como ponerlo a la venta o así. Es lo que se me ocurre ahorita. Ok, esta parte, Estefanía, como que la veo más ahorita a corto plazo, no tanto como adentro de cinco años, ¿no? Cuando ustedes ya podrían tener clientes como más estables o más, más sólidos, en los cuales ustedes ya, ya puedan, no sé, como enfocarse y decir, este, pues, ya tenemos estos clientes. Entonces, ahora, ¿cómo mejoramos el negocio? ¿No? La propuesta que haces es como para, inicialmente, cómo llegarle a tu cliente. ¿Sí me explico? Ok, ajá. Entonces, aquí, pues, sí, trataríamos más de comentar un poquito de, bueno, tu negocio ya existe, visualízalo. Este, estamos hablando de 2025, entonces, ¿cómo mejoraríamos el negocio? ¿Va? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo me veo para ese entonces? ¿Y cómo podría mejorar? ¿Va? Sí, sí, sí. Pocas. Bueno. Marco Antonio Carizia y Yalén, ay, perdón, chicos, Yalén, ¿cómo se visualizan en cinco años y qué podrían hacer para mejorar su negocio? Dependiendo de cómo se visualicen, claro. Bueno, pues, en cinco años, pues, creo que aumentar la gama de sabores en los que podríamos trabajar, no solo enfocarnos, que es en la de café. Creo que hay muchas, dependiendo de las tendencias que vayan surgiendo, van a ir surgiendo como que los sabores, ¿no? Como que ir sacando sabores especiales. También dependiendo del tipo de cliente que, pues, se vaya a afiliar, bueno, se vaya haciendo fiel a nuestra marca. Escucharlos y ver qué es lo que proponen ellos. Creo que es una gran opción. Mejorar los empaques, promociones, ¿no? Como que darle seguimiento más al tipo de cliente específico al que vamos. Ok, aquí mencionas dos aspectos, que es como la ampliación de tu catálogo de productos a través de la escucha del cliente. Entonces, eso sería escalado. Y, por otro lado, hablas de la, no sé, del cambio visual de tu producto. Entonces, que eso sería más bien como una, este... Ay, se me fue la palabrita. Sería una mejora a tu producto, ¿no? Sí, claro. O sea, dependiendo de a quiénes nos vayan... Quienes se vayan haciendo como que fieles a la marca, sería como que el nuevo diseño que se implementaría, ¿no? Sería como que más dígidas a ese tipo de personas. Claro. Ok. Marco y... Caritza, ¿tienen alguna otra idea? Caritza. Perdón, perdón. Sí, profe. Bueno, sería como expandirnos a nivel nacional, porque, pues, ahorita tenemos como una mentalidad de nada más en Hidalgo. Ok. Esa podría ser. No se me ocurre otra. Marco, ¿tienes alguna idea? Eh, sí, profe. Bueno, enfocándonos un poquito más a lo que a usted nos había dicho de, por ejemplo, si hacía 100 playeras, ahora voy a hacer, mire, ¿no? Reducir tanto. Bueno, o sea, no reducir, pero sí este tener este más material para trabajar y que nos salga de una manera más económica, ¿no? Este, por ejemplo, lo que es el empaque, la... el proceso de hacer la cerveza, pues, al principio, pues, se hace a mano, ¿no? Como tal. Eh, porque, pues, es artesanal y todo, pero, pues, ya después igual como que meter maquinaria para que, pues, se puedan hacer más cantidades. Y como bien, ¿no? Dice esta igual, mi compañera, eh... Aumentar nuestros sabores, aumentar nuestra gran moda de productos. Entonces, yo creo que eso también es algo que nos podría beneficiar, ¿no? Ok. ¿Correrían riesgos si el sabor es diferente, Marco? De hecho, si ustedes hacen la cerveza a mano, ¿a que si la hacen a través de maquinaria? Ah, pues, podría cambiar, digo, o sea, no lo he probado como tal, no la hemos hecho así como que, digo, no sabría decirle si sí le cambiaría el sabor, pero, pues, vamos a tratar de que siga manteniendo el sabor, ¿no? Ok. Pues, yo creo que más de implementar maquinaria, porque ahí perdería el chiste de lo que es artesanal, creo que nos enfriamos más como a adquirir más mano de obra, ¿no? Y a menor precio. Eso es al... Bueno, yo creo que es como que... Ajá, para que igual los sabores sigan teniendo el mismo sabor y potencial y todo lo que le gusta a las personas, ¿no? Bueno, ok. Ok. Entonces, estamos hablando de escalar el producto, como lo mencionaba Caritza, a través de mejorar, perdón, vender más ya a nivel nacional. Estamos hablando de una automatización de procesos, la cual me va a traer reducciones de costos por default. Voy a poder aumentar mi productividad, quizás con las mismas personas pueda hacer más. La automatización de procesos no necesariamente implica que la cerveza deje de hacerse a mano, pero sí que puedas dejar de hacer a mano algunos procesos administrativos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes llegan a manejar grandes cantidades de dinero o diferentes tipos de clientes, que por ejemplo no sean de venta al consumidor directo, sino que vendan a restaurantes o a salones de eventos, van a tener que llevar un proceso contable un poco más estricto que cuando haces ventas directas al cliente, ¿no? Cuando haces ventas directas al cliente, pues tú haces un balance general y emites una factura al cliente genérico y pues ya con eso sacaste todas tus ventas. Aquí en el caso en particular de ustedes, si llegan a vender o si llegan, si en cinco años sus principales clientes son ciertos restaurantes o salones de eventos o cosas así, tendrían que emitir una factura para cada compra que se está haciendo y con ello tendrían que integrar un nuevo proceso de facturación, el cual sin duda podrían automatizar y con ello pues mejoran todos sus procesos contables. Tienen un aumento de productividad porque quizás un solo contador pueda llevar todo el proceso de facturación y contabilidad de la empresa. En cambio, si lo tuvieran que hacer a mano, pues requerirían quizás al contador y a algunos auxiliares o cosas por el estilo, ¿va? Entonces les peguen productividad, les peguen reducción de costos, este, y les pega en la escala del negocio, ¿de acuerdo? Aquí las técnicas que vayan a utilizar cada uno dependerán mucho del tipo de producto que estén comercializando, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos? No, profe. ¿No, ninguna? Bueno. Ok, entonces, chicos, vamos a terminar la clase por hoy y nos vemos el día sábado, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe.